Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro integrantes de los conocidos como Los Porquis, aseguró que es inocente de los hechos que se le acusan. Ya que soy completamente inocente de las difusiones e injusticias por su atención, muchas gracias a su señor. Así concluyó el escrito que leyó ante el Tribunal de la Audiencia Nacional presidido por el juez Alfonso Guevara en la vista que debe decidir sobre su extradición a México. En él también pidió permanecer en España para ser juzgado y así demostrar su inocencia. Yo sé que mi madre patria España, la cual aprecio mucho, y al saber que es un país de primer mundo, no se dejará influenciar por nada y hará todo lo correcto en base a derecho. Cruz Alonso aseguró que fue víctima de una extorsión y obligado a declararse culpable por el padre de la víctima. Al insistir, amenazar y estar armado, no hubo otra opción más que disculparse de algo que nunca sucedió. El joven de 21 años, acusado de un supuesto delito de violación tumultuaria contra una menor en Veracruz en enero del 2015, en compañía de otros tres amigos, se acoge a su nacionalidad española para no ser extraditado.